Visito tu consentimiento verbal para el derecho de uso de tu imagen y audio de cara a esta entrevista. ¿Me das tu autorización? Autorizo. Playbol. Perfecto. Dicho esto, el programa Mundo de Softball y Baseball hace su introducción y presenta, en la interacción de hoy, a la jugadora olímpica. Ella es Yurubi Alicar. ¡Bienvenida! Gracias, gracias por la invitación, Ricky. De verdad, súper contenta que me regalé unos minutos en tu espacio y entusiasmada por esta entrevista. No, imagínate. Es inmigorable tu presencia. Con Mundo de Softball y Baseball, fusionarse hace que sea un programa ideal. Junto a todas las personas que verán tu entrevista y que le harán click. Le harán click al me gusta. Así que, entramos en cuenta regresiva, Yurubi, en tres, dos, uno. Playbol. Play, playbol. En realidad, ¿sabemos quién eres Yurubi Alicar? Cuéntalo tú. Bueno, Yurubi Alicar es una muchacha humilde de La Huguayera, Palo Negro, Estado de Aragua. Nací, crecí allí. Comencé jugando béisbol a los ocho, nueve años. Luego hice la transición al softball. Y bueno, allí fue que me formé en La Huguayera. Luego fui representando al Estado de Aragua y así destacándome hasta llegar a la Selección Nacional de Venezuela. Soy una muchacha de casa, de familia, muy humilde y bueno, que le encanta y le apasiona este deporte del softball. ¿En realidad tienes en mente cómo sucedió esa transición, béisbol-softball? Claro, ¿no? Sucedió ya que, bueno, recuerda que estamos en un país también un poco machista, ¿no? Entonces yo jugaba béisbol con muchos, con varones. Entonces siempre había ese tema del bullying y era un poquito difícil, ¿no? Una sola niña, un equipo, jugando en contra de los varones. Entonces, eso incomodaba un poco, aunque eso no era una limitante para mí. Y salió la oportunidad de ser convocada para la preselección de Aragua. Había unos campeonatos que se iniciaron que eran junior. Yo tenía nueve años y fui a entrenar. Pura muchacha, softball femenino. Y bueno, fui entusiasmándome. Representé a Aragua en el primer campeonato junior en Valencia, donde nos titulamos campeona. Y bueno, allí empecé a querer el softball y ver que allí sí tenía un futuro. Tenía un futuro porque representaba al Estado, venían los Juegos Juveniles. Allí nosotros nos daban dotaciones, becas de dinero y nos ayudaban. Entonces eso era una motivación que yo no tenía en el béisbol. En el béisbol estaba bien limitada, que podía jugar béisbol hasta la categoría junior. Pero Grandes Ligas no iba a ser. Entonces, bueno, hice la transición y me quedé con el softball. Me enamoré y allí continué haciendo mi carrera. Esa motivación y transición con el softball adquiere un montón de conocimientos en ti. ¿De qué manera haces frente a esa experiencia adquirida como jugadora si sumamos Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos? Sí, sí, bueno, finalmente los Juegos Olímpicos fueron muchos años. Tengo que decir que fui afortunada, tal vez por el talento que tenía de llegar a la selección adulta de Venezuela a los 15 años. Tenía 15 años y estaba jugando con adultas de 20, 30, hasta 40. Porque hasta jugué con chicos, muchachas de 40 años que tenían un montón de experiencia y cantidad de años en la selección. Pero eso me ayudó porque yo recogía de todas esas conocimientos y fui captando todo que me ayudara a futuro. Entonces, a los 15 años ya estaba representando a Venezuela en un campeonato panamericano aquí en Maracay. Y enfrentándome a Cuba, Estados Unidos, Canadá. Entonces, eso me fue nutriendo. Luego vienen los campeonatos suramericanos, panamericanos. Y gracias a Dios, esa experiencia, esos Juegos, ese roce fue lo que me ayudó a crecer como atleta. Entonces, ya después de más o menos casi 10 años probando, nosotros intentando ir a los Juegos Olímpicos de Atena, no clasificamos. Después hicieron otra reestructuración y ahí estaba yo con el equipo que prepararon hasta que logramos la clasificación unánime. Estuvimos demasiado cómodos, vamos a decirlo así, porque estábamos en nuestro mejor momento, nuestro mejor nivel y, bueno, logramos el sueño que todas queríamos como equipo. Entiendo que esos niveles se mejoran en base de entrenamiento y que a nivel de equipo estaban todas fusionadas y que a partir de ahí las cosas salían de un momento a otro sin necesidad de dar el 100%, ¿es así? Sí, claro, porque éramos un equipo que ya teníamos tanto tiempo jugando juntas, salíamos a Estados Unidos a fogearnos, a jugar contra equipos profesionales, la Copa Canadá que era un excelente escenario para prepararnos. Entonces ya nosotros como equipo teníamos un teamwork demasiado bueno y, bueno, ya cuando llegábamos a los campeonatos nos divertíamos, que era lo más importante. Nos divertíamos y sabíamos jugar. Estábamos en Estados Unidos, nos preparábamos durante meses jugando en universidad y cuando llegábamos poníamos todo el talento junto y salía de la mejor manera. De esa mejor manera puedo llegar a decir que ha salido siempre en tu carrera porque siempre ha ido a más. Es por eso que llegamos en este momento a hacer una pausa en la entrevista. Saludar a todas las personas que están conectadas, que son muchísimas las que se están uniendo y están mandando un montón de mensajes, pero inclusivamente estaban escribiéndome por parte privada. Y hay una par de preguntas que quería llegarte o hacerte saber. Una de ellas es esa transición en el momento en que terminas el college y pasas a la universidad. ¿Cómo surgió y cómo se dio? Bueno, yo fui a una universidad. Mi primer año fue a una universidad, pero fue NIA. Y luego de esos dos años, como era venezolana, los trámites eran un poco difíciles, las pruebas. Yo hice como un trampolín de ahí, de esa universidad, NIA, Thomas University, a Florida State. Originalmente no era Florida State a donde yo estaba reclutada. Era Indiana University a donde nuestra compañera, mi compañera Mariana Yvogado, también hizo carrera. Era una universidad, división 1, donde teníamos un coach que nos ayudó en la selección y él nos reclutó a las dos. Y bueno, el primer momento era Indiana. Iba a ser un puente por esa universidad de Thomas y después iba a la universidad de Indiana. Pero hubo un problema con los coaches, cambiaron de entrenadora. Entonces, donde yo vivía, a la universidad de Florida State, era media hora. Esos coaches fueron a verme jugar a Thomasville, en un pueblito pequeñito por allí de Georgia. Y me reclutaron. Mi entrenador la llamó y le dijo, tengo una muchacha que creo que les va a servir. Entonces, nosotros fuimos campeonas nacionales de la NIA, mi primer año. Y ese año ella fue y me dijo, sí, estamos interesadas en ti, pero necesitamos que te vengas un año más. Que te quedes un año en Thomas y vengas con nosotros, tenemos tu beca 100%. Entonces, bueno, fue eso. Ellos me reclutaron, me vieron jugar y me ofrecieron mi beca a la Universidad de Florida State. Ok, aclarada la información con respecto a la pregunta número uno. La pregunta número dos dice así. ¿Qué tips puedes dar tú a las personas que quieran llegar a mejorar su bateo? Mira, el bateo es algo bien complejo. Yo creo que lo más difícil que se hace en el deporte, ¿no? Yo creo que batear es lo más difícil del mundo, ¿no? Para ser buen bateador, algunos nacen, otros se hacen. Y bueno, para hacerse hay que entrenar muchísimo. Yo creo que independientemente de los niveles que juguemos, tenemos siempre que mantener nuestra rutina de las cosas fundamentales. Del bateo, los ejercicios más pequeños hacia las progresiones, ¿no? Y conocer el nivel de jugadora, que somos todos diferentes, ¿no? Entonces, hay que conocerse a sí mismo y trabajar repeticiones, muchas repeticiones para que nuestro cerebro también codifique todos esos movimientos. Y una de las cosas más importantes en esos entrenamientos es saber reconocer la zona de strike. Cuando sabemos reconocer la zona de strike, vamos a batear buenos picheos y eso tiene, hay más probabilidades, ¿no? De que seamos exitosos. Yo trabajaba mucho la parte visual, porque esto es también algo mental, ¿no? Entonces, visualizaba mucho antes de los juegos, las piches que me lanzaba. Veía muchos videos aprovechando que la tecnología está a nuestro favor en este momento. Entonces, uso la tecnología, uso la visualización y los entrenamientos, repeticiones, repeticiones. Y en algún momento a veces uno dice, ¿cómo le di a ese picheo? Es porque entrenaste para eso y tu cerebro y tu visión lo reconoció. Ok, así mismo es entonces aclarada la información con respecto a la pregunta número dos. Esas son las inquietudes que me hacen llegar jugadoras que están activas y que necesitan ese consejo de tu parte, sabiendo de tu experiencia como jugador olímpica y sabiendo que aún así eres una persona de gran corazón y que siempre tienes el pensamiento ayudar a la persona que necesite mejorar, en este caso, en la disciplina deportiva del softball. Claro que sí. Sí, sí, puedes hablar, puedes hablar. No, claro que sí, esa es la idea. Uno se acostumbró y todo este tiempo trabajando en equipo que, bueno, si uno tiene algo que pueda aportar para otra compañera, eso siempre es positivo. Claro. Sumando ese positivismo, llegamos a una parte de la entrevista, a un nuevo segmento que se llama La llamada al bullpen. Bien, esa llamada al bullpen puede llegar a conectar con una siguiente pregunta, porque retomamos esta tertulia. Y ese contenido de esa pregunta ya tengo que leer porque dice así. En ese primer momento donde ves tu nombre y apellido, Yurubí Alicar, en el roster de los Juegos Olímpicos, coméntanos, ¿cómo lo viviste? Bueno, súper feliz porque, mira, fueron muchos años soñando, porque ese era un sueño que en un momento no lo creíamos, ¿no? Y llegó una entrenadora canadiense y nos metió el chip de que nosotros teníamos que prepararnos y entrenarnos para buscar el pique a los Juegos Olímpicos. Entonces, en ese momento empezamos a creer. Y luego que clasificamos, ya yo me sentía ya en los Juegos Olímpicos, pero, ojo, uno no sabe qué puede pasar, puedes lesionarte, pueden cortarte, te puede ir mal. Entonces, bueno, uno no está en el equipo hasta que oficialmente lanzan el roster final. Cuando ya eligen el equipo final, súper contenta. Lo primero que dijimos, el equipo que hizo, los 15 que hicieron el equipo, dijimos, nos tatuaremos los Juegos Olímpicos. Fue prácticamente un pacto que hicimos todas, ¿no? Marcarnos los Juegos Olímpicos en nuestra piel. Y bueno, ahí empezaron las emociones de todo lo que venía para los Juegos, imaginándonos cosas. Y bueno, ya estábamos viviendo el sueño. ¿Sin duda alguna, el mejor momento de tu vida como jugadora de softball? ¿Perdón? ¿Sin duda alguna, tu mejor momento vivido como jugadora de softball? Mi mejor momento como jugadora de softball fue, mira, en los Juegos Olímpicos precisamente, el partido contra Canadá, Honron a Daniel Lorry, una de las mejores pitchers del mundo, para poner el juego 2 a 0. Y finalmente, bueno, después de los 7 innings ganamos, hicimos historia. Y bueno, ese fue un momento de mucha emoción, porque imagínate, uno juega un Honron, uno juega Olímpico, no es cualquier cosa. Entonces, fue mucha emoción. Esa emoción te lleva a ir creciendo mucho más como jugadora. Y es que en este momento tengo que leer, porque tus estadísticas personales como jugadora hacen resaltarte, por encima de todo, una buena actuación explosiva para ti en la 2021. Y ahora me toca leer. En el bateo logras 407 de averaje, en 54 veces al bate, 22 hits, 3 dobles, 4 triples, 3 homerom y un slugen de 778. ¡Guau! ¿Qué formato tienes para obtener estos logros? Mira, ese fue mi mejor año. Quedé la mejor bateadora en la liga italiana. Y mira, lo primero es divertirse. Divertirse porque este es un juego. Yo creo que, aparte de que me divierto, tengo la experiencia y eso me ha ayudado mucho en todo lo que es en mi carrera. Entonces, mira, hay que entrenar, hay que ir al gimnasio, hay que ser disciplinada. Entonces, yo creo que todas esas cosas se unen y dan el fruto de los números. Es así. ¿Orgullosa tu familia, Yurubí, por lo que haces? Claro, por supuesto. Siempre. ¿Apoyándote desde el principio hasta donde sea, en el lugar que sea y en el momento donde sea? Claro que sí. Desde el primer momento que le dije a mi mamá, quiero jugar béisbol. Así haya sido como una propuesta extraña porque tenía que jugar con niños. Me dijo, vamos a apoyarte, vamos a hablar con el entrenador y vamos a hacer que tú juegues béisbol. Luego de allí, bueno, en todos los partidos, mi papá, mi familia, siempre ahí apoyándome en lo que hago. Es así. Ese rol en tu vida por el cual participaste en las ligas universitarias de los Estados Unidos, ¿tú recomiendas esa parte fundamental para las generaciones futuras? Adelante. Sí, claro que sí. Es algo que indudablemente me ayudó a mí, ayudó a mis compañeras a crecer como pelotera y también como ser humano, porque aparte de que estás jugando softball, entrenando todos los días, jugando, tienes como 400 turnos en lo que va de temporada, también obtienes una carrera. Entonces, son dos cosas positivas en tu vida. Eso ayuda, así sea el nivel que juegue en Estados Unidos de Junior College, de universidades, de NIA, de NCAA, todas las recomiendo porque estás jugando, te estás enfrentando a pitcher, estás entrenando. Entonces, eso va a hacer que tú crezcas, que tú crezcas como pelotera y seas mejor a la hora de prepararte. Así mismo es, Yurubi. Hay un montón de personas que están escribiendo, reportando de dónde te están viendo en este momento, mandándote un montón de besitos, de saludos, de abrazos. Igual yo, igual yo. Es así, porque muchas personas te unen y te siguen, tanto a ti como a la cuenta del mundo de softball y béisbol. Porque hay que recordar que si te está gustando en tu entrevista, tienes que suscribirte al canal o darle like. Algunas de las dos cosas, porque Yurubi también va a agradecer todo esto porque sabes que todo suma en el softball. Yurubi, la siguiente pregunta dice así. ¿Qué es lo máximo que aspiras como jugadora dentro de los terrenos de juego de cara a la 2022? Bueno, mira, yo no me conformo con el averaje. Siempre voy ambiciosa de que cada año sea mejor. Entonces, si ese año fue de 400 y algo, si el año pasado fue de 380, siempre quiero mejorar eso. Siempre quiero aportar a mi equipo individualmente. Pero quisiera que este año, en el 2022, sé que el club, mi entrenador, están creando un buen equipo para nosotros ir avanzando. Hemos estado en playoff por lo que va de 4 o 5 años, pero no hemos quedado corta. Entonces, yo creo que vamos un poquito más ambicioso este año de quizás estar en una final. Entonces, aportando individualmente en lo que es la defensa y la ofensiva y que nuestro equipo finalmente llegue a uno a un final de campeonato de la Liga Italiana. Este final de campeonato lo vamos a desear y vamos a tocar madera para que sea así. Así es, yo sé que sí. Tenemos un buen equipo, tenemos buenos coaches, buenas estrategias, un club súper organizado. Entonces, eso es lo que nos falta y yo sé que están trabajando en eso y vamos a trabajar para eso como equipo. Si seguimos en esa línea deportiva de ti como jugadora de softball, ¿podríamos verte algún día jugar en el territorio español? Mira, no descarto la posibilidad. Yo estoy en Europa, he jugado en República Checa, en Holanda, he estado en Suiza y bueno, no descarto nunca la posibilidad de estar en territorio español jugando softball, conociendo a otras personas porque de eso se trata. Uno en este mundo está en diferentes países conociendo a diferentes jugadoras, jugando un buen softball. Entonces, queda abierta la posibilidad, aunque siempre la prioridad es para mi equipo en Italia, mi equipo de REA. Claro que sí. Agradecer de tu tiempo porque sé que eres una persona sumamente ocupada. en el día de hoy tienes muchos compromisos y llegamos a lo que es a la parte final de esta entrevista. Agradecimiento 100% a todas las personas que se han unido en este directo para la tertulia de hoy con Yurubi Alikar, jugadora olímpica de softball y que las pantallas van a ser tuyas para que te despidas de parte del mundo de softball, y veido un fuerte abrazo. Las mejores vibras positivas y las pantallas son tuyas. Adelante. Gracias, Ricky, por el espacio. Excelente entrevista. Esperamos ver a otros compañeros del softball, compañeras del softball por aquí, por este medio. Gracias a los que se conectaron, a los que siempre me siguen desde todas partes del mundo. Chile, mira, gente de República Checa, Colombia, de aquí de Venezuela, Italia. Bueno, esa gente siempre está pendiente del softball y ahora mismo tengo que aprovechar esta oportunidad para decirles que estamos ahora mismo trabajando en una copa de clubes, entonces estoy bastante atareada, pero siempre dándole un espacio a los que quieren aportar, así como tú. Entonces, aprovecho para invitarlos el próximo jueves en el Polideportivo de las Delicias, la primera copa de clubes de softball femenino. estaré publicando el calendario y todos los acontecimientos para el jueves, viernes y sábado. Están todos invitados. Sabemos que sí, un fuerte abrazo, desearte todo lo mejor para la temporada 2022. Ahora que queda para rato, Yurubi Alicar, o sea, que prepárense. Sí, claro que sí, claro que queda para rato. Y honrones. Claro que sí, Yurubi Alicar en nuestras pantallas. Nos despedimos. Un fuerte beso, muchos abrazos. Chao, chao. Igual. Chao, chao. Adiós.